Dos bajacalifornianas no solo rompieron récord y marcas nuevas en lanzamiento de disco y bala, sino que aseguraron su pase a los Juegos Panamericanos. 50-45 que me dio el pase para el Panamericano y el 17-15, pues, récord mexicano, ¿no? Y pues también marca para ubicarme en el ranking mejor posesionada, ¿no? Alma Apoyorena es una joven centrada, dedicada y quien volvió a imponer una nueva marca en lanzamiento de disco. ¿Y cuáles récords, mexicano? ¿Cómo te vas con eso? Ay, contentísima. La verdad, es mi último año en esta categoría y quería despedirme haciendo un gran papel para mi estado, para mi familia y para mi entrenador. Fernanda Orozco se apoderó desde su primer lanzamiento del campo de atletismo, donde se desarrolla la Olimpiada Nacional y Juvenil. La dedicación que le das, el tiempo que le inviertes en cada entrenamiento y, pues, las ganas de competir. Alma, la baja californiana, rompió su propio récord al registrar 51.67 metros y también con el deporte aprendió a romper situaciones difíciles. No porque entrenes todo el año quiere decir que la medalla va a ser tuya. O sea, tienes que venirte aquí a esforzarte a un 200% y si no, pues, ni modo, seguir adelante. Pues yo digo lo que como es el entrenamiento diario, que, pues, es lo que el atleta ocupa, ¿no? Y, pues, también la dedicación que le das. Esta arma fue llorena de Baja California porque implanta nuevo récord nacional. Tres deportistas de Baja California en el pódium. Tres deportistas con carácter, fuerza, entrega y deseos de conquistar más metas. Eso las caracteriza. ¡Gracias! ¡Gracias!